Tiene la palabra la diputada cordobesa Adriana Ruarte. Hola. Buenas tardes, señor Presidente. Primero no puedo dejar de manifestarle mi profundo pesar por estar terminando el año de esta manera, tratando un proyecto de ley que debiera haber sido para saldar aquella deuda que tenemos con nuestros jubilados desde el año pasado, desde diciembre, que créanme que la han pasado muy mal. Yo voy a referirme a algunas consideraciones que hacen al contexto. Punto primero, no es casualidad que hoy estemos ambas cámaras tratando dos proyectos que son muy sensibles para nuestra sociedad, a dos días de terminar el año. Sí, la Cámara de Senadores está tratando el proyecto al igual que nosotros para ser aprobado a las personas indefensas y a los vulnerables. Aquellos que no nacieron y nosotros, aquellos que ya están terminando su vida de actividad, están transitando el camino del descanso, están dejando esa vida activa que realmente lograron por muchos años y que ahora es el momento de disfrutar de otros pasatiempos. Pero no va a ser así, porque el gobierno liderado por el presidente Alberto Fernández, les ha reducido, les ha recortado el sueldo y encima les ha cercenado el derecho que tenían de percibir sus saberes con un aumento de un 42 que hubieran recibido de seguir con la ley de movilidad que teníamos en aquel momento. Esto resulta más llamativo porque era una promesa de campaña del presidente Alberto, por cierto incumplida, donde dijo y se llenó la boca diciendo que iba a ser un 20% de aumento en la recomposición de las jubilaciones, algo que realmente no lo cumplió. Entonces, frente a estas mentiras, ¿por qué nosotros teníamos que pensar que iba a mandar una fórmula que sea superadora o por lo menos que sea igual de beneficiosa que la que ya teníamos? Claramente, esto ha sido un ahorro que quería hacer el gobierno nacional y créanme que el objetivo lo ha alcanzado. Sigo deteniéndome en todo lo que realmente resulta perjudicial para los jubilados. Y es que aquí, en este recinto, el oficialismo hace y dice lo que ella quiere y cuando ella quiere. Y digo cuando ella quiere porque a dos días de terminar el año manda un proyecto en el cual ya sabe que tiene los votos, porque ya compró voluntades, porque muchos diputados aquí presentes sienten temor de no acompañar esta ley, porque después se ven cercenados los recursos que tienen que enviar a las provincias para asegurarle la gobernabilidad. Y créanme que esto lo digo porque ya pasó hace años atrás cuando gobernaba el matrimonio de la monarquía. Punto segundo, hablando de que no hay casualidades, no es casual que hoy no haya manifestaciones frente al Congreso, que no haya piedras, botellas, derribando vallas, causando disturbios, no haya bombas de estruendo, no haya morteros, no es casualidad. El pueblo argentino sabe quién organizaba todos estos disturbios y atropellos. No hace falta que nosotros se los digamos. Porque al buen entendedor, pocas palabras, como ya dice el refrán. Porque cuando gobiernan ustedes, realmente, si al pueblo no le gusta algo, lo manifiesta desde el respeto. Pero cuando gobierna algún otro, las manifestaciones son con violencia y atropellos. Punto tercero, y ya para ir terminando, dejen de llenarse la boca diciendo que el gobierno nuestro endeudó a los jubilados con los créditos ANSES. Los créditos fueron creados por el gobierno de la señora Cristina. Entonces, son ustedes los que crearon el crédito. El gobierno nuestro lo único que hizo fue mejorarlo, depositándoles el efectivo en las cuentas de cada uno de los jubilados para que ellos compraran, donde quisieran, liberando a los intermediarios. Realmente, con eso logramos que muchos jubilados no se endeudaran en entidades crediticias privadas, pagando altos costos de intereses. Nadie obligó a ningún jubilado a sacar crédito. Esta decisión de ustedes de no descontárselos, una decisión política y una medida populista a la cual ustedes están acostumbrados. Y lo hacen porque con la ley de emergencia que sancionaron en diciembre del año pasado, suspendieron la movilidad que estaba vigente en ese momento. Entonces, con lo que hubieran percibido los jubilados, y encima se los cercenaron, y descontarles las cuotas, a ustedes se les venía la noche. Por eso realmente no lo han descontado. Una vez más, el kirchnerismo atropella a los adultos mayores que durante años trabajaron. Y disfrazan de victoria un lamentable ajuste. Realmente, señor Presidente, esta ley que hoy vamos a sancionar carece de transparencia y de previsibilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Ruarte.